¡Hola, hola! ¡Buen día! ¿Cómo están mis pequeñitos? Espero que estén con todas las ganas, con todas las pilas, para realizar una vez más una clase de arte. Como cada semana, el profe le trae nueva propuesta para que nos divirtamos. Ustedes desde su casa, yo desde aquí, realizando las mejores producciones. Hoy vamos a hacer... ¡Observen acá! ¡Sí! ¡Un payaso! ¡Vamos a ser un hermoso payaso! Pero para eso van a prestar muchísima atención a los siguientes materiales que a continuación les voy a solicitar. Y luego, ¿cómo voy a explicar la tarea que deben hacer? Hoy vamos a necesitar... Una hoja en blanco. TEMPERAS Un pincel Y por último, un vaso con agua. ¿Ya tenés todo? ¡Genial! ¡Empecemos! Con el pincel y el color negro sobre la hoja, voy a empezar a dibujar un semicírculo, que va a ser la cabeza del payaso. Le agrego los detalles, la boca, la nariz, los ojos, las pupilas y los labios del payaso. No me olvido de las orejas. Mientras dejo secar, busco el color rojo y con el dedo, con la pintura, empiezo a dibujar sobre su cabeza, líneas que van a resultar ser... Los cabellos de mi querido y hermoso payaso. Voy a completar toda la cabeza con distintas líneas de colores. Cambio de color, busco el verde, busco el color amarillo y completo la alocada cabellera de mi payaso. Pinto la nariz, luego sigo con la boca, los ojos, quedando mi payaso alocado, por último colocándole un hermoso mono. Y así queda finalizado nuestro trabajo. Chicos, llegamos al final de esta clase. Espero que les haya gustado la actividad que el profe les trajo. Yo la pasé genial, como siempre, como cada semana, en compañía de todos ustedes. Ahora es el turno de buscar cada uno de los elementos y nos ponemos a realizar inmediatamente la tarea. Chau chicos, nos encontramos la próxima semana. Chau.